guía del lado derecho si tú te montas ya en el guía de la derecha la guagua fue convertida aquí algo sencillo esto es para beber romo sentarnos ahí hacer chelcha y todo hello hello mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy mi gente le tenemos un proyecto CRV muchos de ustedes me la están pidiendo aquí los comentarios me han escrito en instagram que le grabo un proyecto así picante así que mi gente sin hablar mucho miren qué duro está este proyecto CRV bueno mi gente aquí tienen la CRV del 2001 miren qué grasa de proyectos aquí tenemos vamos a dar una vuertecita primero para que vean los detalles y comenzamos por aquí atrás miren ahí entonces mi gente vayan a seguir al dueño de esta CRV ahí está su Instagram en la pantalla César le hablan de las modificaciones que tú le has hecho aquí atrás aquí atrás tenemos creo que es Full Mark combinado con el Volpe después le dimos un toque con los Clear Tail Light esa luz se la venden así ya no es el trabajo hecho y la colita y los espejos ya la gogo lo traen no todo esto fue modificado todo esto era lo que se llama en ese tiempo la cámara la cámara de la ropa reversa cuando ves en el espejo de allá pero explica mucho eso como que eso funciona entonces cuando tú si tú te fijas en el espejo de allá alante y mira el espejo de acá porque tiene un espejo acá ok mira la orilla de hoy eso es del bombe eso es un flow mi gente mira para adelante y ya sabe dónde hasta dónde llega el bombe ok entonces en la moflería esa también la moflería si tú te agachas tiene un twin loop si miren ahí en la pantalla abajo también si tú te fijas aquí abajo le fabrique esa barra que es de un cibi dominio una hatchback si modifique eso y abajo para que de lejos por lo menos llame más o menos la atención el color de esta guagua original es gris un gris ya te desea mi mente es el color de esta guagua y no le llena de un gris pero tuve un bobo con que me la pintó y decidí rapearla ok y nada mi gente si se oye un poco grisoso que estamos aquí en un parqueo y hoy está medio frío pero háblame entonces de los aros mi hermano aquí los aros son unos box racing tres piezas de tres piezas miren cómo salen esos aros y yo le dije a él ahorita que si eso no es como peligroso pero dijo que eso normal eso agarra ahí luego hacer tres piezas tú puedes jugar con ellos y lo que dice fue un sudanista o se llama ya el lado de afuera como se puede ver el 18 entonces tú corre goma 17 y atrás de 17 entonces al ser 18 la goma no pasa más de ahí sella ahí y sella atrás entonces se le echa el aire por atrás tiene su visera que le puso los bases originales esto fue opcional para ese año en japón esos son los originales de la guagua en japón fueron opcionales en japón originales y trate de conseguir todo que sea original para la guagua ya ellas vienen con esa lucecita ahí ya los dos fenders son originales también para mí es algo nuevo esta caja tú sabes porque yo no sé mucho de esta caja lo que pasa lo que trae y por eso te pregunto lo que pasa fue que para esta caja en los eeuu hicieron una versión en malasia hicieron una versión en europe hicieron una versión en japón hicieron una versión por eso que tuve la misma caja si con muchas modificaciones entonces ese espejo que tiene aquí ese en el frente aquel lado eso es una modificación o es también una versión que la trae ya de fábrica una versión que la trae de fábrica ok yo siempre pensaba que era que los tigres le ponían ese espejo no o sea le ponen ese espejo para que vienen con el guía del lado derecho si si tú te monta allá en el guía del lado derecho miras a este espejo tú puedes ver el sidewalk es un dato nuevo para mí que no lo sabía en verdad pero aquí la ponen para de lujo porque ya que tú manejas de este lado no te sirve tener esto pero si tú manejas de aquel lado tú te guías de esta manera mire mi gente igual que el parking post también es para eso para que te indica desde el chofer donde está la esquina del bombe pero como ok no entendí mucho explícamelo explícamelo un chima mejor vamos a ver mi gente porque ustedes saben que yo en esto de la CRB de esa caja no sé mucho y es bueno aprender ustedes saben miren miren ahí lo que él dice dale para arriba entonces cuando eso sube arriba que lo que lo que indica que lo que está arriba si desde este lado de ese lado va a saber hasta dónde llega a la esquina del bombe o del bombe muy duro si te vas a parquear de ese lado ya tú sabes que si vas a chocar un objeto o un saldo de ese lado tú sabes hasta donde te marca el bombe muy duro entonces la modificación en el frente el bombe original el bombe es japonés también japonés todos los de esta guagua menos el techo es la versión japonés hablemos aquí en el interior entonces bueno en el lado derecho el guía es el guía original la guagua fue convertida a ride and drive ride and drive tu la convertiste conseguiste las piezas aquí localicé estas piezas en california fue importada de japón a california después que conseguí el guía que fumar también que es japonés normalmente trae la h de onda aquí si este tiene si a vi tiene el millero en amarillo también es japonés y si ve lo conseguí una mezcla estándar porque no mira la palanca muy 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 raro que japón hiciera una estándar se conseguía estándar el interior en este rojo también es fumar vino con un interior del interior ok vino con un interior negro entonces miren el color original ahí no sé si lo pueden ver ahí en la pantalla tiene su mambo para beber romo para beber romo los chicheritos de 8 y lo bajo de 15 de 12 miren ahí en la pantalla heavy tiene hasta su alfombra japonés fumar original cuando tú dices japonesa la versión de la guagua de allá no lo trae el vino con el guía del lado derecho sí pero entonces ya cambia cuando es fumar que la que vino sin la respuesta atrás ok sin la quinta respuesta y trae ya lo que se llama accesorios entonces miren aquí atrás vamos a enseñarle aquí un broteco aquí algo sencillo esto es para beber romo sentarnos ahí hacer checha y todo no bajito esos son los dos bajos son un kicker todo el 7 de 12 y las suspensiones son hicimos una pusimos de 0 para aquí con el tanquecito suspensión en verdad lo que me gusta de tu proyecto es que está muy interesante todo de verdad y está completa y la veo a la misma vez como simple porque a mí me gustan los vehículos simples hablamos un ching aquí de los frenos los frenos normalmente la mayoría saben la combinación de frenos de T.O. Type S con disco de hyundai genesis ok y si tú te enfocas mucho mira que como que cierra todo el espacio vacío del aro del aro de T.O. Type S con disco de hyundai genesis de T.O. Type S con disco de hyundai genesis de T.O. Type S con disco de hyundai genesis de T.O. Type S con disco de hyundai genesis y su dato ahí para ustedes es una adaptación para el que no lo sabe como yo y muy duro muy duro cuáles son los planes de futuro que tú tienes con este vehículo si tú lo vas a hacer cambio o si tú no lo quieres decir pero tú puedes decir si viene algo yo te voy a decir la verdad man y yo para el futuro nada más pienso echarle gasolina y más nada echarle gasolina y más nada mi gente ya ustedes saben vayan a seguirlo a él a su instagram ahí yo te aseguro que si ustedes quieren algo o necesitan una ayuda él le va a ayudar a ustedes a resolver entonces ahí también se van a mentir en cualquier cosa y nos ayudamos uno con el otro claro mi hermano muchas gracias de verdad te agradezco por mostrarme tu hermoso proyecto de verdad que quedé sorprendido con ese proyecto yo hice tiempo la oportunidad y vení a ver la chiquita como muchos la conocen así que le dices la chiquita ok ya ustedes saben mi gente muchas gracias por ver este vídeo esto ha sido todo por hoy chau